Bueno, pues a continuación la entrega de premios de este trofeo Ayuntamiento de Valdáliga. En primer lugar, Jesús Salmón, campeón que subirá a lo más alto del podio. El incombustible Jesús Salmón, Pachi. Sí, además de verdad, lleva unos meses extraordinarios, no baja de 140. ¿Gusta verle también en lo más alto del podio? Hombre, por supuesto que gusta verle arriba. A mí siempre me ha encantado Jesús desde que empezó con 17 años. Y la verdad, verle con casi 47 años y ver que todavía hace esta cantidad de bolos, pues impresionante. Segundo clasificado es Carl González, tercero Nacho Migoya. Una vida final, ¿eh? Se ha ido enseguida Jesús con unos bolos ya importantes. Y la verdad que... Bueno, pues Lorenzo González, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Valdáliga, entrega el trofeo al ganador, a Jesús Salmón. Ahora va a ser Lorena García, teniente de alcalde, entrega el sobre correspondiente a Jesús Salmón. Ahora va a ser Rafael García Faelo, que ha estado junto a nosotros en esta última parte de la final. En nombre de la familia va a entregar el trofeo memorial Calixto García, también al campeón, que se lleva todos los trofeos, todos los premios de este concurso. Es un reloj que está muy bien, yo creo que le va a agradar, la verdad que sí. El problema será dónde ponerle. No tiene sitio, ya ha ganado 600 trofeos aproximadamente, o muy pocos, muy poco le quedan. No sé, los tendrá en el garaje o no sé, lo regalará. Ahora va a ser el presidente de la Piña Política Zurdo de Vielba, Calixto García, Víctor López, entrega al segundo clasificado, Óscar González. Que también fue un buen jugador de bolos, eh, Víctor López, eh. El premio correspondiente, el premio económico a Víctor González. Perdón, a Óscar González. Cecilia Gutiérrez, concejala del Ayuntamiento de Valdáliga, entrega a Nacho Migoya, tercer clasificado, también el sobre correspondiente. Pablo Montero, concejal del Ayuntamiento de Valdáliga, entrega el premio económico al cuarto clasificado, que en esta ocasión es Isad López. Digo que la chica que estaba plantando yo creo que es hija de él, comentaba Faelo, ¿no? De Isad. Y que fue superado en última instancia por el otro jugador local, por Nacho Migoya. Quinto clasificado, Jonathan García. Se hizo 93, jugó bastante bien, pero no fueron suficientes. Iván Gómez, presidente de la Junta Vecinal de Roiz, entrega el sobre a Jonathan García. Sexto clasificado, Víctor González. Sexto clasificado, Víctor González. Es una cosa más rara, nos parece. Ha ganado ya 20 trofeos en lo que va de año. Ayer 168 bolos. Hoy en la última tirada hizo 10 y la verdad no se ha encontrado a gusto. Antes hablé con él y no se había encontrado a gusto. Bueno, José Manuel Ortiz, vicepresidente de la Reacción Cantabra, es quien entrega el premio económico. Rubén Rodríguez es el siguiente clasificado. José Manuel Díaz, directivo de la Peña Política Azul de Vilba, Calixto García. Entrega también el premio económico a Rubén Rodríguez. Alfonso González. Gran jugador, se retira este año. Esperemos algún día tenerle en un virle con nosotros. Bueno, su despedida en competición individual. Es una excelente persona además. Deja un pozo fantástico en los bolos como jugador, como compañero y como persona. Un aplauso enormemente merecido. Pues efectivamente, los mayores aplausos... Los mayores aplausos de la tarde los lleva Alfonso González en su despedida... En su despedida, a nivel individual, le entrega el premio correspondiente Lorenzo González, alcalde del Ayuntamiento de Valdálica. Ahora va a ser Víctor de la Torre, noveno clasificado. También otro jugador local. Sí, sí, ya lo creo. Entrega Víctor López. Sobre para todos. Hoy sobre para todos. Estos últimos 150 euros que no se ganan todos los días. A más de euro el bolo. Algunos sí, ya lo creo que sí. José Díaz. José Díaz. El año que viene jugará en Hermanos Borbolla. Este año, Juan Comillas, ha tenido la mala fortuna de descender, pero el año que viene va a jugar en Hermanos Borbolla. Bueno, pues José Díaz recibiendo también el sobre correspondiente. Vicente Diego, un jugador que está haciendo una gran temporada con el equipo de Casar de Periedo. Un décimo lugar para él. Y Nazario García es el jugador, el décimo segundo, último clasificado de los intervinientes. Antes he dicho que José Díaz en Borbolla, yo creo que es en Rivamontán. Bueno, pues con la entrega al jugador número 12, ponemos el punto final. Ah, efectivamente. Falta el premio del sexto memorial Ramón Alonso. Excelente presidente de esta peña. A la mejor tirada del torneo. Para Óscar González. Que ha sido para Óscar González con 23 bolos. Bueno, pues el trofeo Ramón Alonso, quien fuera presidente de la Peña Mónica Azurdo, y el bacalito García, entrega Marta Alonso, hija del recordado Ramón Alonso, el premio en su memoria. Bueno, pues con estas imágenes ponemos el punto final a esta retransmisión bolística que les hemos ofrecido en la noche de hoy jueves. Recuerden que mañana viernes también empezaremos un poco tarde, aproximadamente a 11 y cuarto de la noche, el trofeo Virgen de Valencia. El sábado las categorías menores, a partir de las nueve y media de la tarde, y seguiremos, como les hemos venido informando, dando bolos prácticamente durante toda la jornada. Los bolos que no decaigan, Pachi, y mañana, si Dios quiere, que nos acompañe el tiempo para poder estar al aire libre. Pues sí, esperemos que haya un buen día, que veamos una buena cantidad de bolos, y veremos. Conmigo no puedes contar mañana, pero bueno, estaremos en próximos días, faltaría más. Bueno, pues con esta foto finish, con esta foto final, ahora sí nos despedimos. En el control técnico estuvo nuestro compañero Faito Martín Gamero. Les hablaron encantados, Carlos Pacheco y José María Álvarez de Jado, que tengan ustedes un feliz descanso. Hasta mañana. Pasamos lista. Gracias.